Hola, yo soy Fernando Chávez Pinol y esto es charla de 7 minutos, proyección. Esta charla trata sobre los 20 años de proyección de carrera que me propuse a principios de este 2016. Lo que voy a hablar un poquito de las obras que pretendo publicar cada 17 de abril, día conmemorativo de la muerte de García Márquez. Comenzando este año, que publiqué 3 meses de Twitter. El próximo año, 2017, es la oportunidad de el escritor no tire quien le corone. Que bueno, no hace falta decir de dónde viene. Esa obra es una obra producto de estos tiempos, donde tú tomas una obra de otro autor, en este caso de García Márquez, alguien que tiene mucha importancia en mi carrera de escritor. Y simplemente jugar con una herramienta de un programa de edición de texto, la que se utiliza para buscar y sustituir, sustituir toda. Simplemente fue buscar coronel y sustituir por escritor y ver que salía. Y así con todo. La palabra que más me gustó de la obra, para sustituir fue, en vez de gallo, iPad. Y resultaron unas oraciones interesantes. Me gusta que hay un poco de todo. Hay poesía, hay obras de teatro, como Aislamiento, la Tabita de Gibraltar, la Conspiración Septembrina, hay ensayo, como el libro del venezolano, hay arte o arquitectura, que son los 3.750. En la próxima entrega de esta charla de 7 minutos, hablaré sobre la obra Tres Meses de Twitter, de dónde se originó y su influencia. Y puede ser que le haga unos poemas de la misma. Tres Meses de Twitter, Tres Meses de Twitter, En el 2017, En el 2017, El escritor no tiene quien le corone. En el 2018, Dialogístico Maravino. En el 2019, Diario de la tragedia de Vargas. En el 2020, Cabo San Román. En el 2021, En el 2021, 3.750, Ensayos sobre arte. En el 2022, En el 2022, La partida de Fulvio y su historia de amor. En el 2022, En el 2026, Lo importante que se puede hacer con la historia es falsificarla. En el 2021, En el 2021, Poemas que hablan de poesía, Antología. En el 2022, 2033, 34 y 35, Vacantes. 2036, Homero y Dante versus Shakespeare y Cervantes. En el 2021 2737, Montaña. Unano, 25..... Trecho, Unano, Gracias por ver el video